Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Feedback Power. Hoy tenemos una vez más con nosotros a Melisa Gómez, NutriKids en Instagram, que nos está hablando sobre nutrición pediátrica y ya estábamos viendo cómo empezar a darle comida de verdad a un bebé cuando ya está empezando a dejar la leche. Entonces, en la primera parte comparábamos diferentes métodos para ello y principalmente el método tradicional de las papillas y el Baby Red Winning, en el que hablaremos en la próxima parte. Y en esta parte vamos a ver cómo se puede aplicar de manera correcta el método de las papillas para quitarle los inconvenientes que pueda tener este método y que pueda ser lo más óptimo posible. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Era ya sobre el tema de seguimos un poquito con las papillas y hablaba yo ahora mismo sobre el tema de las papillas industriales que son muy líquidas y quiero que digas un poco cómo se puede elegir una papilla adecuada para un bebé porque normalmente se dice las que te haces en tu casa sí y las industriales no. Esto es así, ¿cómo habría que hacer una papilla en casa? ¿Qué consejos puedes dar al respecto? Sí, depende, porque si la van a hacer en casa con galletas María trituradas, que lo hemos visto en las recomendaciones a veces, no, va a estar igual que bastante mejorable esa papilla. Sin duda, eso es como uno de los inconvenientes también bastante grandes que hay con el tema de papillas o triturados y es que la gente, cuando tienes que hacer baby leg winning, sueles dar, como estamos hablando de trozos de alimentos, sueles dar trozos de comida de verdad, o sea, comida y tal, no cosas que ya están procesadas, que ya tienen añadidos de azúcares y demás, mientras que en papillas la gente tiende a abusar mucho más de los típicos potitos, o sea, que les ponen mil historias y que cada vez intentan hacerlo más que sí. Solo hecho con productos naturales, da igual, porque normalmente trituran todo tan homogéneo, no es que ahí no te vas a encontrar ni un grumo, ahí no te vas a encontrar sabores como más marcados, sino que a veces tienen potenciadores de sabor, tienen azúcar, tienen sal, tienen diferentes cosas que hacen que marquen tanto el paladar desde tan temprano, que luego cuando quieres que se coman un calabacín o quieres que se coman un plato de verduras o así, ya no hay manera, porque ya es que tienen un sabor, un paladar como muy acostumbrado a esa intensidad de sabores. Entonces, sí, siempre les decimos que, a ver, hay muchas maneras de comenzar con papillas, mejor si no tenemos que utilizar estos preparados industriales, porque la mayoría, aunque incluso digan que no tienen azúcar, llevan azúcar. Sobre esto hay un artículo muy bueno de Julio Basulto que igual podemos compartir luego para que la gente pueda leer, también sobre, o sea, ha abordado muchos de estos temas, y también Boticaria García y Lucía Martínez, en sus blogs, han hablado de alternativas para no tener que recurrir a las típicas papillas comerciales de estas que estamos hablando que tienen añadido de azúcares y tal, sino simplemente utilizar alimentos de verdad desde el inicio. O sea, tú puedes hacer una papilla en tu casa tal cual, utilizando copos de avena, utilizando patata, utilizando boniato, utilizando, si quieres usar otros cereales, puedes usar sémola, puedes usar, en pasta puedes usar La Maravilla o La Lluvia, o puedes usar cualquiera de estas alternativas te serviría. Ya esto de probar gluten sí o gluten no, a partir de los seis meses se ha visto que no tiene mucha influencia, en todo caso, si no hay una buena tolerancia al gluten te vas a dar cuenta más rápido, pero no hay ninguna indicación para esperar más adelante para empezarlo a probar, entonces esto ya hay que tengas que dar primero que si las papillas sin gluten y luego con gluten esto ya deja de tener ninguna validez, por una parte, y por otra parte con el tema de los alérgenos, que si probar, por ejemplo, a ver que hay muchos, pero igual probar pescado, probar huevo, probar todo esto, que tiene que, hay muchísimas consultas todavía hoy, aunque eso cambió en 2008, aún hoy, lo siguen poniendo como que no, eso después del año, realmente se puede probar desde los seis meses. Entonces, a partir de los seis meses, sin un orden específico, porque no hay un orden establecido, así como en Europa muchas veces te recomiendan empezar por verdura, en Latinoamérica te pueden decir fruta, en Asia te pueden decir, pues no sé, soja o cualquier otra cosa, o sea, es que las recomendaciones varían mucho de un país a otro, entonces lo que sabemos es que indistintamente del orden que quieras seguir, desde el principio tú puedes empezar a ofrecer comida de verdad, como la que comemos tú o yo, solo que no vamos a agregar sal, o sea, tiene que ser sin sal igual, porque estás hablando de un riñoncito que apenas va a empezar a manejar el sodio que ya de por sí tienen los alimentos, para nosotros además ponerle extra, todavía no le vamos a poner, y además eso cambia el sabor también, y queremos que vayan conociendo los sabores de verdad, verdad del alimento, entonces, sin sal, pero tú te vas a preparar hoy brócoli con patata y ternera, pues bueno, igualmente puedes ir probando el brócoli, la patata, la ternera. ¿Qué pasa? Si se lo haces en triturado, pues se lo vas a triturar todo, y si se lo das a Baby Day William, pues pondrás el brócoli al vapor, la patata al horno o al vapor, la ternera la pondrás picada y la mezclarás un poco con la patata para que la pueda agarrar, o buscarás una hamburguesita u otra forma, pero igualmente puede comer exactamente lo mismo, solo que en un formato triturado o en un formato entero. Entonces ese tipo de papillas no suele ser necesaria, que luego alguien te diga, o potitos, me voy de viaje un fin de semana y pues bueno, voy a utilizar estas que comentan que son sin azúcares añadidos y tal, para un momento muy puntual, bueno, podría pasar, porque sabes que al menos es una cuestión que viene sellada, que va a ser segura a nivel microbiológico, o sea que, vale, para ese tipo de situaciones un momento puntual podría pasar, pero eso no quiere decir que de diario vamos a estar ofreciendo, es como más adelante galletas y tal, eso es una locura, yo no sé si tú la has visto, galletas para bebés de cuatro meses. Mi primera galleta. O sea, mi primera galleta, mi primer yogur, mi primer, bueno, pues indistintamente de las marcas, porque cada casa tiene como su propia, sabes, su propia propuesta y hay unas que sí con sabor a colacao, mi primer colacao, bueno, estoy diciendo marcas, pero eso lo podemos, luego como mi primer chocolate, bebida chocolatada, da igual, hay, es con sabor a galleta amarilla, con sabores a todo, todo este tipo de cosas que mientras más tarde lo prueben mejor, porque es algo que luego tenemos que combatir la terrible epidemia de obesidad que tenemos a día a día de hoy a nivel de población infantil y, sin embargo, es como súper contradictorio que nos estén vendiendo estos productos desde los seis meses. Entonces, por favor, ahí sí siempre hago un llamado a las familias de, por favor, empezar por el alimento que más les apetezca empezar, da igual, tubércula, fruta, proteínas, da igual, pero, por favor, no comprar este tipo de productos para los bebés, si la industria no los vende, va a tener que replantearse ese tipo de productos y ese tipo de cosas no deberían tener cabida en nuestras despensas como algo que en verdad, o sea, nos parece, a la gente le parece como una gracia, sabes, como, ay, está tan bueno, se lo va a comer con un gusto increíble, pero estamos haciendo luego un, sentando un precedente y haciendo un daño que luego vamos a tener que corregir a nivel de paladar de que si ya no está azucarado, ya no le gusta. Entonces, luego es un problema, de verdad, tratar de pensar a largo plazo y pensar que igual unas fresas que tanto se las aplasten como se las dejen trozos le van a encantar igualmente. Entonces, eso, tratar de poner a su alcance esas mejores opciones. Y luego también tener un poco en cuenta que muchas veces socialmente estamos condicionados, digamos, a dar ciertos tipos de alimentos a ciertas horas. Por ejemplo, parece que a lo mejor a media mañana o en la merienda que no se le puede dar un potito que esté hecho con patata y ternera, que tienes que darle fruta o uno de estos dulces que dices de mi primera galleta. Entonces, ¿qué sería lo que recomendaría aquí? Porque también veo que muchas veces dicen los padres, es que estamos fuera y no podemos darle, por ejemplo, fruta, de que hayamos hecho una papilla a nosotros. Así que le tenemos que dar los zumos estos de fruta que vienen así como con una pajita y que eso al final es también lo mismo que una Coca-Cola de bebé. Exacto. Sí, 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 sin duda. O sea, yo creo que igual allí es importante lo que estamos hablando. O sea, realmente cuando empiezas, empiezas una o dos veces al día. Hay bebés que pueden tener muchísimo interés y tú puedes ofrecer tres veces al día comida, pero bueno, no suele ser lo usual. Porque lo usual suele ser que sigues manteniendo muchas más tomas de leche materna. Primero dar leche materna antes de ofrecer comida, si es posible, antes de los 12 meses siempre. Y luego ofrecerías algo. Indistintamente de la hora, o sea, tú puedes en una merienda perfectamente ofrecer comida. Lo que pasa es que, ¿qué pasaría ahí? O ¿cuál es el obstáculo que yo vería? Que se supone, o siempre vamos a tratar de animar, a que la gente dé lo mismo que está comiendo. Entonces, si tú te estás merendando una patata con ternera, buenísimo. Le puedes dar patata con ternera al bebé también. Pero importante compartir ese momento de comidas para que poquito a poco ellos vayan viendo el ejemplo que nosotros queremos dar en nosotros mismos también. Entonces nosotros compartir esas comidas. Esto de que siempre estoy peleando un poco por este tema, cuando tienen sobre todo más de un año y tal, de que primero le dan la comida al bebé y luego come la familia. En lo que podamos ir cerrando esa brecha para que el bebé coma lo mismo que comen sus papás, que con el Baby Let's Winning se practica bastante desde bien temprano. Pero igual con papilla se podría también hacer. Sería ideal empezarlo, o sea, que por lo menos vea los mismos colores, los mismos sabores. O sea, más o menos todo bastante similar. Porque es como verlo en nuestro entorno lo que le va a dar también la confianza para seguir comiendo ese tipo de cosas. Entonces, es lo que te digo. Nosotros tenemos muchos constructos mentales de que la merienda es para comer este tipo de productos o el desayuno es para X tipo de productos y nada que ver. Tú puedes organizar tu alimentación de la manera que tú quieras. Eso no hay unas normas que tienen que ser así. Tú las puedes romper sin problema. O sea, eso no tiene por qué ser así. Pero bueno, sí que a nivel de, por ejemplo, pediatría, cuando ya van al cole y ellos tienen su comida de media mañana y su comida de media tarde de merienda, lo que solemos ver desfilar suele ser bocadillos, galletas, bollería, zumos, todas esas cosas. Y a ellos siempre sí que hago mucho énfasis de no pierdan la oportunidad en esas dos comidas de dar primero fruta antes que otra cosa. Luego, cuando sean más grandes, pueden empezar a ponerle frutos secos triturados o pueden empezar a ponerles otras alternativas. Pero fruta primero, porque luego entonces están comiendo siempre galletas, bocadillos y todas estas cosas que no... Un bocadillo de merienda, siempre les digo un bocadillo de merienda. Para mí, como dietista, nutricionista, muchas veces hay que mirar el contexto de la alimentación, también es verdad. Pero en principio no tiene demasiado sentido. O sea, la gente lo ve como que, ay, qué genial, porque ahí va a tener energía y luego va a poder hacer, no sé, fútbol o lo que quiera hacer. Igualmente la podía tener comiéndose un plátano. El pan allí, o sea, qué función cumple. Si igual en la comida ya comió patatas o comió arroz o comió algún otro hidrato, qué función está cumpliendo el pan allí. O sea, más bien darle la fruta, que igual tiene fibra, que igual tiene otros beneficios que no le dimos en las otras comidas y ese es el lugar que podríamos reservar para darla. Pero si ahí tampoco, porque ahí va un bocadillo, pues entonces tenemos al final niños que tienen cinco años o seis y comen una fruta al día, como mucho, o si no, una fruta o tres frutas a la semana. Uno es bastante triste ese panorama. Pero bueno, chiquitines, chiquitines, no hay como ese orden. Pueden empezar cuando quieran. Lo único que les recomiendo es que no empiecen a probar cosas en la cena, porque sí que vamos probando cosas poquito a poco para ver que las tolere bien, que no haya alergia, que no haya ninguna molestia. No empiecen probando cosas en la cena. A veces es la única hora en la que coinciden todos los miembros de la familia y yo entiendo que lo quieren aprovechar, pero traten de en esa hora ofrecer cosas que ya haya probado. Porque si ahí ves alguna reacción desfavorable, es como, se te puede pasar un poco más por alto, tienes más sueño, capaz te das cuenta y son las tres de la mañana y hay que correr a urgencias diferentes que si lo haces en el mediodía y puedes tener toda la tarde para poder resolver. Entonces, aunque no suele ser lo usual, si pasa, mejor tener más tiempo para poderlo abordar. Entonces, en resumen, tres puntos. Que sí que sería bueno empezar a darle fruta cuanto antes para que vaya empezando a comer fruta, pero que no te sientas obligado a dársela, por ejemplo, en la merienda y que si no le puedes dar fruta en la merienda, no es necesario que le des uno de estos zumos ultraprocesados que se suelen dar. Y luego que no hagan las pruebas de nuevos alimentos en la cena porque puede ser más problemático. Vale. Y antes hablábamos del tema de que con las papillas es difícil ir entrenando, digamos, la fuerza de la mandíbula, que esto puede a largo plazo después causar problemas de que tenga que llevar ortodoncia y cosas así. Puede ser el origen. Y me gustaría saber cómo recomendarías, entonces, en el caso de que se aplique el método de introducir los alimentos mediante papillas, que se haga esta adaptación de la fuerza de la mandíbula. A ver, cuando son tan chiquitines, es verdad que eso te puede ir incluso a lo que estábamos hablando de lactancia y biberón, de que tienen que hacer succión. Igual ya están estimulando la mandíbula bastante en ese momento. Cuando son tan chiquitines, seis meses o así, si tú das, más que por la fuerza, porque eso lo que les diría es que igual antes de los 12 meses, empezar a ofrecer trocitos. O sea, no demorar el ir a sólidos cuando tienen dos años, porque ahí es más complicado. Estás como yo, Carlos. Estás igual que yo, con gripe. Es más complicado que ahí la progresión sea como más suave. Es como que es más fácil encontrarte con una negativa o que sea como más complicado para ellos avanzar, por lo que estábamos hablando, porque ya tienen bastante tiempo. Como que tú estás en el gimnasio con una actividad que ya dominas perfecto y ahora me la cambias. Es como, no, no, ya va. Yo ahora esto lo tengo bajo control. Esto no me agrada tanto. Entonces, claro, hacerlo antes del año. Pero igual si empiezas con papillas desde el principio, lo que suelo comentarles es, traten de ponerlas como más finitas al principio, o sea, como más homogéneas de alguna manera. Aunque, por ejemplo, si lo haces con un tenedor, en plan, si aplastas un plátano con un tenedor o una patata, es difícil que te quedes súper homogénea. O sea, te queda como irregular. Y eso está bien igual. Y a partir de allí en adelante, ir empezando a dejar grumitos igualmente. O sea, ir dejando como tropezones chiquitines que se vayan encontrando para ir adaptando esa, esa, como si, esa mandíbula o también esas sensaciones dentro de la boca a que te puedas encontrar trocitos y sea normal. Igual que cuando tengan ya 8 o 9 meses y, por ejemplo, estás con papillas, igual puedes cocinar un arroz o una pasta de estas tipo maravilla o así. Dejarlos cocinar bastante, como sobrecocinarlos un poquito, dejarlos como más blanditos. Y si lo mezclas con una zanahoria triturada, por ejemplo, y le pones proteínas, por ejemplo, le puedes poner pollo, molido igualmente o picado, y lo mezclas todo, igual se va a encontrar tropezones dentro de la comida. Y ahí va a ser muchísimo más sencillo que tú vayas escalando hasta llegar a trocitos. Pero si pasas tal cual, de textura tipo potito a sólido, es como mucho más el rechazo porque es como, ya va, esto no lo conozco y necesito tiempo para poderlo gestionar. Si ven que hay mucha, mucha resistencia por mucho tiempo, yo les recomendaría acudir a un logopeda. La gente no sabe, como que no es consciente, eso me ha pasado mucho aquí también, que no es consciente como que de todas las figuras que pueden estar alrededor del crecimiento del niño a lo largo de, a medida que va creciendo, todo lo que puede aportar cada profesional. Y el logopeda, sobre todo si está especializado en el área de alimentación, es muchísimo lo que puede aportar en torno a texturas, a cómo lidiar con eso, cuando las familias que te escriben es que no comes sólidas por nada, si es muy pequeño, paciencia, pero si no, igual vale la pena hacer una evaluación con el logopeda y que el logopeda te diga mira, está todo bien o puedes hacer estos ejercicios para que eso sea más sencillo o cómo ir adaptando y sí que puedes hacer grandes progresos. Entonces, mi recomendación sería esa.